Hola, ¿qué tal? En esta ocasión quiero comentar con ustedes algunas noticias que se publicaron en días recientes y es sobre el tema de que a partir del 1 de abril de 2015 las líneas aéreas van a tener que enviar al SAT información respecto de cada uno de los pasajeros que viajen en vuelos de México hacia el extranjero o del extranjero hacia México. Se publicaron estas notas, las que vamos a analizar en el Excelsior del 12 de febrero y en el Economista del 15 y del 20 de febrero. Bien, en la primera de estas, en el Excelsior del 12 de febrero, se dice claramente que a partir del 1 de abril las empresas aéreas que transporten personas del extranjero a territorio nacional y viceversa estarán obligadas a transmitir electrónicamente al Servicio de Administración Tributaria información de cada uno de sus pasajeros. Específicamente, y esto es lo que queremos destacar, específicamente la forma de pago y el nombre del viajero y de cada uno de sus acompañantes. Bien, bueno, pues esto no es algo nuevo. Desde el año 2002, en la Ley Aduanera, en el artículo 7, se establece la obligación que tienen las líneas aéreas de enviar al SAT, de transmitir electrónicamente al SAT la información relativa a los pasajeros en los términos y con la oportunidad que señale el Servicio de Administración Tributaria. Bien, pues el 29 de agosto de 2014, cuando se publicaron las reglas de carácter general en materia de comercio exterior, se publicó la regla 1.9.1, que dice que para los efectos del artículo 7 de la Ley Aduanera, las empresas aéreas que efectúen el transporte internacional de pasajeros deberán transmitir al sistema electrónico del SAT información de los pasajeros provenientes del extranjero con destino al territorio nacional, así como del territorio nacional al extranjero. El 29 de diciembre de 2014 se publicó la sexta resolución de modificaciones a las reglas de carácter general en materia de comercio exterior, y en esta sexta resolución se agregó la regla 1.9.21, que dice que para los efectos del artículo 7, el primer párrafo de la Ley Aduanera, las empresas aéreas que transporten pasajeros del extranjero a territorio nacional o del territorio nacional al extranjero, deberán transmitir electrónicamente al SAT la siguiente información de cada pasajero. Es mucha la información que deben transmitir, pero queremos destacar la que dice nombre y primer apellido del pasajero y o acompañantes en la misma reservación. También la información disponible de pagos o facturación, es decir, si se pagó en efectivo, si se pagó con tarjeta de crédito o cuál fue la forma de pago. Bien, hay mucha más información la que se debe enviar, pero esa es la que queremos destacar el día de hoy. Bien, ¿qué ha dicho el jefe del SAT al respecto? Bien, en una de estas notas en la que se publicó el Economista el 15 de febrero, dice que este es un modelo de riesgo que está vigente desde el 2002, en el que colaboran 71 aerolíneas que se ha cumplido cabalmente en los últimos años, que permite conocer el nombre del pasajero, forma de pago y otra serie de datos obligatorios. Bien, entonces vemos cómo no es algo nuevo que las aerolíneas envíen al SAT la información. Aquí ya reconocen que desde el año 2002 son 71 aerolíneas las que comparten esta información con el SAT. En una parte de la nota que se publicó en el Excelsior dice Aristóteles Núñez, el jefe del SAT, que la medida se implementó a propuesta de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial de Aduanas y que tiene como objetivo proporcionar mayor seguridad a los pasajeros en particular y a la ciudadanía y al país en general. Y esto lo mencionan porque supuestamente, bueno, dicen que esta información que comparten las líneas aéreas con el SAT abona a la seguridad nacional porque permite prevenir riesgos como ataques terroristas y además permite identificar y seguir la pista, incluso asegurar a un pasajero que tiene orden de aprehensión previa o que está sujeto a una investigación por alguna autoridad de algún país. Sin embargo, bueno, no es el único fin que tiene esta disposición. Desde luego hay un fin fiscal. Y ese fin fiscal es pues que interesa saber cómo pagaron el boleto de avión las personas que viajan hacia el extranjero. Ese es el fin fiscal de la regla. El jefe del SAT dijo que el único fin fiscal de esta regla es el de la facturación y cómo pagaron los pasajeros su viaje. También el jefe del SAT insistió en que el organismo ha trabajado a lo largo del sexenio en encontrar a los contribuyentes que deben impuestos con el ánimo de generar una mayor recaudación y cumplir con las metas que tienen en este sentido. Bien, entonces aquí lo importante es ver cómo la autoridad se allega de cada vez de más información y esa información la puede utilizar para conocer en primer lugar a las personas que no han pagado impuestos correctamente y en segundo lugar esa información pues es útil para cobrarles precisamente los impuestos. Cuando una persona viaja en avión, en este caso al extranjero, la aerolínea está obligada a enviar esa información a las autoridades fiscales. Con esto las autoridades fiscales pueden conocer quién está realizando viajes al extranjero pero lo importante es cuánto están pagando por esos boletos de avión y de qué forma lo están pagando. Para que con eso puedan determinar, conocer el monto de las erogaciones que realiza una persona y compararlas con los ingresos declarados. Entonces vemos que si una persona no está inscrita en el RFC, por lo tanto no presenta declaraciones, no manifiesta ingresos, pero está realizando viajes al extranjero, está comprando boletos de avión, bueno el SAT ya sabe que ahí tiene una erogación que desde luego es superior a los ingresos declarados o a los ingresos que debió haber declarado. Si una persona que está inscrita en el RFC pero que no declara todo lo que gana compra boletos de avión para viajar al extranjero, bueno el SAT ya sabrá cuánto está pagando por esos boletos de avión y lo comparará con su declaración de impuestos presentada. Nosotros en este libro que se llama Discrepancia Fiscal mencionamos una nota que incluso se publicó desde el año 2001 en El Economista y en donde decía que la nota se titulaba vigilará el lavado de dinero en joyas e inmuebles y decía en la parte conducente la PGR y la Secretaría de Hacienda podrían comenzar a exigir registros de toda operación por más de 10 mil dólares que realicen agencias de viajes, entre otros, con objeto de prevenir el lavado de dinero. Vemos cómo desde 2001 ya había una tendencia a conocer cuánto pagaban, cuánto gastaban las personas en agencias de viajes. Bueno, ya vimos que en 2002 se adicionó este artículo séptimo de la ley aduanera y que desde entonces las líneas aéreas están obligadas y han estado enviando información al SAT. Ahora es un poco más amplia la información que van a enviar respecto de los pasajeros que viajan al extranjero o del extranjero hacia México. Pero lo importante es que sepamos que si estamos comprando boletos de avión tenemos que hacerlo con dinero que ya fue declarado fiscalmente para que no tengamos ningún problema de discrepancia fiscal y que revisemos si en los últimos 5 años, si es que estamos inscritos o en los últimos 10 años, si no estamos inscritos hemos realizado la compra de boletos de avión para el extranjero bueno, debemos revisar si esa compra la hemos hecho con dinero que ya fue declarado fiscalmente y si no ha sido así, bueno, es el momento para que espontáneamente corrijamos nuestra situación fiscal y evitemos que en un futuro tengamos un problema de discrepancia fiscal. Bien, esperamos que esta información sea de su interés y les sea útil. Nos vemos en otra cápsula más comentando alguna otra noticia de carácter fiscal. Muchas gracias.